Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 26 de marzo. Es el domingo quinto del tiempo de cuaresma, llamado también domingo de Lázaro. La resurrección de Lázaro es el último de los siete signos narrados en la primera parte del Evangelio de Juan, a partir de este último de los siete signos, comienza el libro de la gloria, que en realidad es la pasión, muerte y resurrección del Señor. En esta obra cumbre, Jesús se revela como vencedor de la muerte y adelanta así su propia pascua, la hora en que será glorificado por el Padre. Este es el significado profundo de este domingo, el domingo de Lázaro, con este episodio, de la resurrección de Lázaro. Resurrección, en su caso, para volver a morir, una etapa más de vida física para volver a morir. En el caso de Jesús, es resucitar para vivir para siempre, vivir siempre, siempre la vida. Se nos abren delante de nosotros, pues en esta semana que llamamos de pasión, pues casi podemos decir, se huele a pascua, ¿no? Y es como si nos dijeran el núcleo fundamental de nuestra fe, o sea, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Salir del sepulcro, recobrar la vida, infundir el espíritu, el amor fiel, la redención, la resurrección, son algunos de los temas de este domingo, domingo quinto de cuaresma. El Señor abrirá nuestros sepulcros y nos hará recobrar la vida por el don del espíritu que Él nos regala. El espíritu de quien resucitó a Jesús de entre los muertos, también resucitará nuestros cuerpos mortales si dejamos que habite en nosotros ese espíritu santo. Con la narración de la resurrección de Lázaro, un hecho prodigioso que hace creer a todos los que habían acompañado a Jesús, es el presagio de lo que más adelante celebraremos. La resurrección de Jesús es promesa también de la nuestra. Con la resurrección de Lázaro, el Señor muestra el significado más profundo de su misión, darnos la vida, la vida eterna. La muerte es el abismo más grande, nos deja rotos y desorientados, nuestro anhelo de vivir queda truncado y nos rompemos por dentro y por fuera. Cada vez sobre todo que presenciamos la muerte de alguien muy querido. Incluso el Evangelio refleja cómo Jesús se conmueve y llora, se conmueve por las lágrimas de quienes lloran la muerte de Lázaro. Jesús rompe todas las barreras, incluso recobra la vida y a la muerte la somete. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. Así que el Evangelio de este domingo es Juan 11, 1 al 45. Juan es el único que narra precisamente este episodio. Sacando a su amigo del sepulcro, Jesús se acredita como el Señor de la vida. Juan es el único evangelista que presenta a Lázaro, Marta y María como hermanos y vecinos de Betania, una aldea próxima a Jerusalén. Los tres pertenecen al grupo de los discípulos y son amigos, amigos muy cercanos de Jesús. La acción comienza cuando a éste le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. En principio resulta extraño que el maestro no vaya a curarle inmediatamente y lo haga solo cuando ya ha fallecido. En realidad se trata de un recurso narrativo que sirve para aumentar la tensión del relato, a la vez que subraya la realidad de la muerte de Lázaro y realza la magnitud del hecho. Nos ofrece las claves de comprensión que ayudan a interpretar a interpretar su sentido. En este último signo queda aún más patente que la finalidad de todos ellos es manifestar la gloria de Dios, a través de la cual se da a conocer también la de Cristo el Señor. A esta revelación del Padre que muestra su rostro a través de la persona y las obras de Jesús han de responder sus seguidores con una fe cada vez más plena. Marta y María reciben al maestro con idénticas palabras o muy parecidas. En ellas se lamentan de la tardanza y se refleja una confianza más bien limitada en el poder de Jesús. De él se esperaba que curase a Lázaro, pero no que le devuelva la vida. Se trata de una fe que aún debe crecer y será a partir de ahí desde donde comenzará un camino de maduración creyente guiado por Jesús. En efecto, cuando Marta le oye hablar de resurrección piensa a la manera judía, en algo que sucederá, sí, pero al final, final de los tiempos. El maestro, en cambio, le invita a ir más allá, a superar los conceptos aprendidos judaicos para centrarse en su persona. Al revelar que él mismo es la resurrección y la vida, afirma que la vida eterna prometida no es sólo una esperanza para el futuro, sino una realidad ya presente y actuante en todo aquel que cree en él. Y es ahí donde la fe inmadura de Marta, que personifica aquí a la de todos los discípulos, se encuentra ante un desafío. El desafío que le lanza Jesús con su pregunta, ¿crees esto? Su respuesta contiene la más completa confesión de fe que ningún personaje del Evangelio ha pronunciado hasta ahora. Sí, señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. El don de Dios sobrepasa las expectativas humanas. Lázaro, como el ciego y la samaritana, es una figura representativa a través de la cual se muestra lo que le ocurre a todo discípulo cuando cree en Jesús. No ha de esperar al final de los tiempos para ver la resurrección, sino que ya ahora comienza a experimentar la vida nueva que viene de él. Los judíos, que forman cortejo fúnebre en torno a Marta y María, contemplan la escena y actúan en calidad de testigos. Pero su reacción ante el signo no es unánime. Algunos creen en Jesús, siendo esta la única respuesta que queda recogida en el texto evangélico. Otros, en cambio, van a acusarlo delante de los fariseos, provocando una reunión del Sanedrín en la que deciden matarle. Explota así una tensión ya insinuada desde el principio del episodio. La persona de Jesús no deja a nadie indiferente. Unos lo aceptan como enviado de Dios y le responden con fe. Otros lo rechazan violentamente, a pesar de haber visto sus obras. Paradójicamente, el signo en el que Jesús se ha revelado como dador de vida, provoca su propia muerte. En fin, aquí se verá lo que Jesús ha hecho con Lázaro, devolverle a la vida mortal. No hace sino adelantar simbólicamente su propia resurrección, su victoria sobre el último enemigo, su acceso definitivo a una vida que no se acaba, la vida eterna. La vida nueva que recibimos en el bautismo nos identifica con Jesús y nos compromete a vivir ya como resucitados. Si nuestra fe es madura, no podemos esperar al final de los tiempos para mostrar que la Pascua de Cristo nos ha sacado de nuestras tumbas, de nuestros sepulcros particulares y nos ha liberado del poder de la muerte. Lázaro, sal fuera. ¿Ante qué realidades de muerte deberíamos seguir pronunciando a los creyentes estas palabras de Jesús? ¿Cómo podríamos ser dadores de vidas para otros? ¿No? En fin, que le digamos al Señor que nos dé su fuerza, que nos dé su espíritu, que nos ayude a vivir una vida verdaderamente resucitada y resucitadora. Que se note en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en todo lo que vivimos y hacemos, que realmente creemos al Señor. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es la gran noticia de este domingo de cuaresma. Ya nos avanza como si se tratara de un spoiler de la Pascua, ¿no? La salvación de nuestras muertes, que el Señor ha resucitado en nosotros con su gracia, no son más que un presagio de lo que nos espera. La cuaresma es un gran camino que nos prepara a la Pascua. Lo he repetido desde el comienzo de la cuaresma, ¿no? La cuaresma no tiene un fin en sí misma. En sí misma no. La cuaresma tiene sentido en tanto en cuanto nos conduce a vivir plenamente la Pascua. Pidámosle al Señor en estos próximos días que también nosotros experimentemos como Él da vida a todas esas cosas que nos impiden vivir plenamente. El Señor nos transmite la vida, la vida para siempre, la vida de la resurrección. Pues os deseo realmente un domingo muy hermoso, un domingo realmente pleno, lleno de esperanza, de vida, de fe en la resurrección del Señor. Y os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen camino de cuaresma en esta semana de pasión que iniciamos este domingo. Pues os quiero. Gracias. 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 Gracias.